¿Qué pasa gente? Bienvenidos a DCReview, un vídeo más de Ghost Song. Vamos a despertar a nuestra prota y vamos a mirar a ver a dónde vamos ahora. Creo que nos queda solo una zona por ver, es esta de aquí. Y no sé si tengo que entrar por aquí o por aquí abajo. Voy a intentarlo por aquí abajo porque parece que está más cerca de esto y seguramente esté conectado por ahí de alguna manera. Entonces voy a mirar por aquí, ¿de acuerdo? Y si no, pues bueno, pues iremos por el otro lado y ya está. Hay zonas por las que no he podido entrar, no habré encontrado la manera o el sitio o la pared falsa que lleve a sus sitios. Eso ahí no debería estar. No sé por qué está eso ahí. Ah, vale, no, joder, vale. Me toca mucho la moral que me cambian los iconos. ¿Dónde está el ascensor ese que le puse yo? ¿En este de aquí? Tiene un problema, tiene una especie de bug este juego, por el cual te quita iconos o te los cambia de color. Por si pones, yo antes he puesto este aquí y ahora me ha colocado uno de estos. Entonces, joder, si yo utilizo los robotitos como referencia y esto lo utilizo para tiendas, demonios, no me lo cambies. Porque entonces no me entero. Este es diferente, no sé por qué. Tendré que revisar el vídeo anterior para saber si he puesto aquí este o no. Y está aquí la tienda del ascensor, que entiendo yo que sí, pero bueno. El ascensor se entraba por aquí, pero aquí se abría y entrabas por ahí para ir a la tienda de la chica esta. En fin. Tendrá que ser así. Vamos a movernos. Vamos a ver a nuestra señora clavada en un palo. Y de ahí tiramos para adelante. Ah, pues no. Esta no es la de la señora tirada en un palo. Tengo un poquito alto esto yo. Tengo un poquito. Ok. Vale, tenemos que ir... Vale. Por aquí y nos tiramos todo para abajo. Ah, vale. He quedado por donde la señora tirada. Ok. He quedado por aquí. He quedado por aquí. Puedo comprar alguna cosa donde la chica está, del ascensor. Vamos a ver. ¿Te traías tu bolsa? Eh, bonificación de temple, usa menos energía al atacar. ¿Este es bastante interesante? Esa otra edición no me da igual. Este me mola. Tengo una bolsa de cinco mil, claro. No tengo como para cinco mil. Eh, voy a coger esto a ver qué tal, corazón firme. Cinco, ostras. Serían tres... No. Podría quitar este, pero me gusta que no se caliente todo. Aumenta el alcance de los disparos. Es muy interesante. Atrae el nano gel, es indispensable. Ah, puedo quitar este. Daña a quienes buscan hacer daño. Va a quitar este y este. Yo creo. No me rompes el cuerpo mientras estoy así, eh. Que nos conocemos. Este no me resulta tan importante. Ayuda, pero no me resulta tan importante. Entonces, creo que este. Y cuando suba un nivel, pues... Bueno, tendría que subir dos para ponerle esto. Y este... Ostras, es que me... Joder. O sea, de más tres a más catorce. O sea, me da más once de temple. O sea, eso es una cantidad de vida espectacular. Nada, vámonos. El temple también... También servía para algún tipo de daño de alguna cosa, creo recordar. En fin, tenemos que bajar para abajo, hasta abajo del todo. E irnos hacia la derecha. Oiga, pero qué. Pero qué. Pero qué. Pero qué pedazo de bicho, ¿no? O sea, madre, si siempre ha estado ahí. Antes lo mataba muy rápido, ¿no? Madre de Dios. Ahora los cohetes se me suben muy despacio, pero bueno. Sobreviviremos a ello. Tengo a la tipa esta aquí disparando por un rato. Así que no es tan importante. Joder, he tomado el puto pack. ¡Arraco! Vale, pues es por ahí. Si voy por arriba, mejor por abajo. ¿Dineros? Por aquí, no. Sí, pues todo recto. Sí, bueno, todo recto. Un señor. No sé si voy por abajo o antes, ¿no? Sí. ¡Cuidado! Es al mismo de antes, pero se ha muerto mucho más rápido. Lo cual me ha congratulado bastante. Vale, tengo que llegar... Ah, mira, hay una maquina de esas. Esta le hace daño, yo no le hago daño. No sé por qué. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a guardar por aquí. ¡Una última buena acción! ¡Hasta la próxima! Creo que era por aquí. Sí. Tengo que subir dos niveles. Voy a subir aquí ahora uno. ¡Ay, espera! ¡Ay, espera! Uno pequeñito. Y así no gasto de más. Tengo aquí... Estos valían 250. Este 100 tengo como... Sí, 1.000. Tengo 1.000. Tengo 1.000. A ver, vamos a subir un poquito el vigor. Y necesito 1.000. Y necesito 1.430. O sea, con conseguir 400 y pico ya puedo subir de otro nivel. Voy a ver si puedo levelear en esta pantallita a los 400. Ahí va. Ahí va, cabrón. Bueno. Por ahí arriba hay cosas. ¡Ah! Y que me voy. Bueno, pues mira, había subido. ¡Bunda! Esta se me había ido. Estupendo. Otro temple más. ¿A quién le disparas? ¿Hay gente cía por aquí o qué? ¿A quién le dispara esta cosa? Voy a intentar levelear esto un poquito antes de... ¡Ay, mira! Aquí hay bichillos. No es que den demasiado... ¡Uff! ¡Fuck! Estupende. 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 Entonces... ¿A qué? ¡A qué? No creo que los consiga más pronto que tarde Así que voy a tirarme para abajo Y voy a seguir Uy, cosas Bueno, pues mira, con eso ya lo tengo Con eso ya tengo el... Los puntos, ¿no? Que necesitaba A ver Sí, ya tengo los puntos Y así me puedo volver a poner el de... El de recalentamiento Que creo que era el que me había quitado de cuatro puntos Sí Y lo voy a volver a subir a vigor, claro No, no, lo voy a subir a potenciar fuego Necesito potenciar fuego Y me ha bajado, no sé por qué Entiendo que por qué no tengo esto ¿Puede ser? ¿Cómo? Se cuesta cuatro Ah, vale Joder, qué susto No, pues no me sube Ah, vale, no Recuperar energía gradual Vale, perfecto Perfecto Vale, este lo tengo puesto Sí Vale Pues mucho mejor Ya no podemos ir a pelearnos con gente Por aquí Acabo de decir basura Vale Vale A ver, tengo que encontrarme Me cago en Ahí Estos dan bastante Dan cien de esta mierda Importante darles Vale, vámonos para arriba ¿Qué? 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 Pégale, pégale Ella era Amanda ¿Qué? Es desmembrada, ¿no? Murió desmembrada. Se convierten en zombis. Yo creo que con el fantasma se refieren a alguna especie de virus informático que hace que los robots vayan solos pegándolo a la gente. Tiene todo el sentido. Bueno, sí, 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 amigo. Tengo que ir por allá arriba, a ver. Empezamos con que se la vuelva a fumar. Ok. Joder. Hasta abajo, ¿eh? Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, espera Por aquí Habrá una pared aquí que romper Supongo Porque si no habría venido por aquí ¿No? ¿En serio? ¿Por qué me estás? ¿Container? O sea, yo he estado aquí Y no he bajado ¿En serio? Sus muelas Tiene que estar esto escondido ¿No? O eso O soy un explorador nefasto Que también ¿A qué no vamos a engañar? Ah, vale Claro, llegué hasta aquí Pero no cogí el artilugio de Adán O igual es que no estaba Ahí va, mira hasta abajo Igual es que no estaba en ese momento También puede ser También puede ser que no estuviese en ese momento El artefacto este que acabo de recoger No le encontraría demasiado sentido Que fuese así Pero puede ser Bueno, ahora no nos lleva a esto Vale, ahí arriba hay algo que quiero coger Así que voy a volver Vale, pues hasta aquí Espérate Ahí hay una mariposa Vale Fuck No me comas Por favor Ah, esta me cura Ah, mira Es un punto guardado Ok, perfecto Estupendo Me voy a encontrar una mariposa gigante Vamos, no tengo ninguna duda La verdad es que chulo Vale 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 esta puta loca la hada esta me encanta esta con una puta regadera me encanta me encanta vaya bichos vaya granulitos espera hay plataforma para abajo aquí hay una plataforma para abajo vale que susto que no te escapes que susto me ha dado el cabrón pero esto sigue sin abrirse y eso no me gusta vale tenemos para arriba y para abajo espera no 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 ¿Pero qué haces? ¡Pegale! ¡Au! Todavía queda algún bicho, ¿eh? Voy a cargar los... los coquetes. ¿Dónde está el bicho que falta? ¿Dónde está el bicho que falta? No me dejan salir Si no me cargo al bicho que falta ¿Dónde está el bicho que falta? Igual es ese, de ahí Aquí estás A ver Sí, ya se ha abierto Vale Ahora ya puedo mirar a ver qué era eso Aumenta levemente el daño, o sea que ataques No, pero este no era Ah, sí Daño eléctrico de cuerpo a cuerpo Y este levemente De cuerpo a cuerpo Vale, entonces no Interesa ninguno de los dos, realmente A ver, ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho que falta? ¿Y esto? O sea, aquí ya está ¿Qué me estás contando? Ah, amigo Vale Vale, aquí es donde me he metido antes Que no había salido Ya está Ya está, ya está Ya no puedo estar muy lejos del cacharro O sea, entonces toda esa zona de ahí no... No es el cacharrito, ¿eh? Interesante Joder Enrient la alterada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Toma bichitos Toma bichitos Ven Ven a por los bichitos Estoy bien Estoy bien Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uy, qué bonito ahí Uy, qué maravilla Ay, ay, ay No te escapes Contra esta Ya había peleado, ¿verdad? Hostia, ¿ya no tengo más vida? ¿En serio? All right, okay I'll murder All right I'll murder Ay, qué hija de... Su madre Miércoles Ay, Dios Pues estoy en el quinto infierno Estoy lejísimo, macho De una forma más rápida de llegar ahí Esta tía Bueno, estaba por... 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 Ah, vale Estaba por esto No sé si ponerme esto No, me voy a quedar con la tipa Si voy esquivando va disparando a ella No El lado es lo mejor que tengo La mejor compra que he hecho en todo el juego De verdad Es que está bien Ya está bien ¿De verdad? ¿De verdad? Más allá ¿De verdad? Claro, ahora tengo que arreglarme a todos otra vez. Menos mal que tengo los bichitos estos. Es una maravilla. Ahora sí, topo abajo. Menos mal que haber todo el camino. ¿Quiere aquí? No sé. Vale. Madre mía, las libero, las estas. Qué maravilla, ¿eh? ¡Eh! ¡Mierda, mierda! ¡Ay! Me he equivocado. ¡Oh, f***! Porque, por cierto, me voy a curar. Se ve que no me curo y... ¿Qué me ha dado? ¡Oh, f***! ¡No me voy a curar! ¡Qué ahora tengo! ¡Qué ahora tengo! ¡Qué ahora tengo! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Venga! Estás deseando, joder. ¡Muérete! ¡Eso es! Ahí lo has dado. Toque solar. Eso suena muy bien. Los ataques cuerpo a cuerpo absorben algunos PS. ¡Otra, Pedrín! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! Es que todo lo que tengo es bueno, macho. Todo lo que tengo es bueno. En fin. Habrá que coger la pieza y largarnos a casita. Que ya está terminando el capítulo de hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento. ¿Vale? O sea, no... Todos los chistes pueden ser buenos. Alguno malo tiene que haber. ¡Ay, mira! ¿Puedo salir por aquí? Y así no tengo que dar toda la vuelta para explorar todo esto. Aunque está aquí sin explorar. Mira qué cosa más bonita. ¡Mira qué cosa más bonita! ¡Mira qué cosa más bonita! Sí puedo ver todo esto que no he visto. Ya lo tengo todo explorado. Y así no he visto. ¡Qué es! ¡Qué un señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira qué bien! No sabía el que estaba ahí, ese sin cabeza. Se supone que aquí arriba... ¿Cómo? Ostras, un jefe, no me jodas. Espera, que no he guardado. No he guardado. Que veo que aquí va a guardar y no he guardado. O sea... Antes de un jefe, que guardar siempre. Todo lo sabe todo el mundo, hombre. Ostras. Oh, fuck, cabrón. Ostras. 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 ¡Eh! ¡Eh! joder se está muerto el tío venga, mátamelo que poquito ha faltado uy, dispositivo ógrico quiero volver a guardar uy, que poquito ha faltado, por dios a ver, dispositivo ógrico otorga superfuerza y permite cargar las armas cuerpo a cuerpo para escultar golpes más potentes voy a guardar madre mía, un merdúo bicho me podría enfrentar ya a la giganta por un casual pues mira, por ejemplo este tipo al que me acabo de enfrentar aquí seguramente sea esto de aquí que habría puesto un jefe y me lo ha marcado como un tío normal azul como el de toda la vida y a eso me refiero con que hay cositas aquí que no que no chuscan bien vale, ese se me ha olvidado completando tenemos que volver al campamento tenemos que volver al campamento vamos a volver al campamento ¡No! 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 ¡Mira chiquillos! ¡Matadme a los bichos! ¡Hombre! ¡Mis polillitas asesinas! Bueno, vamos a dejarlo a... No... Creo que me da tiempo a llegar Voy a este punto de guardar Es que me tengo bien, chicos Tengo que irme, entonces voy a correr muy fuerte para guardar ahí Porque no tengo tiempo para seguir ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Que muero! Lo guardo aquí Y lo dejamos Por ahí Muchas gracias por haberme acompañado En este nuevo capítulo de Ghost Song Un juegazo, la verdad es que es muy buen juego Está muy bien hecho Quitándole algunas cositas como he comentado Lo de los mapas y alguna cosilla más Muchas gracias por haber estado Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente secuenos Nos vemos, gente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!